Así es chiquillos, tembló súper súper fuerte, hubo cobertura especial sobre el temblor, se cortó la luz en Valparaíso, hubo caos en Santiago y en todo su tráfico, y nosotros cambiamos de muebles ahí porque se caieron muchas cosas, y miren esto, Sofrito tiene su lugar propio. Hey guys, chao Teo, adiós. Miércoles 25 de Abril, noche de temblores y de movimientos telúricos y también terremotos, que es lo mismo que temblor, pero acá le damos la connotación de gravedad, quería hablarles de un sesgo cognitivo que tienen las personas, los sesgos cognitivos son cosas que, a las cuales estamos ciegos, pero están ahí presentes, y uno de ellos es el sesgo de confirmación, cuando nosotros buscamos información, solamente reaccionamos a la información que nos confirma lo que realmente creemos, Por eso es que seguimos leyendo el horóscopo, a pesar que no siempre, por no decir, casi nunca, pecho un toque. Todos tenemos esto en nuestros cerebros, pero nos vemos, por algo se llaman sesgos, y el que diga que no lo tiene es simplemente porque no lo ha visto. Bueno, particularmente desde que estoy trabajando en donde trabajo, que ha sido el día más puto de toda mi existencia laboral, así que, mientras esperábamos que llegue, es hora de un... Oye, pregúntale un árbol... Bueno, vamos con el Pregúntale el árbol de esta semana. M, hace seis días me dejó una pregunta que nunca respondí. ¿Qué pregunta agregarías al censo? Más por el lado de qué te gustaría saber del resto en el ámbito estadístico. Una encuesta que mida la alfabetización digital de las personas, para poder hacer cosas como hacer el censo online. Antes de tirar toda la web hay que digitalizar y alfabetizar digitalmente a la gente. También M pregunta, ¿tú crees que hay ciertas enfermedades que se relacionan con los estados de ánimo? Aquí la palabra clave es creer. Lo que iba a decir no tiene ningún fundamento científico, no está hecho experimento, no está confirmado por la ciencia, pero creo que todo, todo está vinculado a nuestra energía, a nuestro estado de ánimo. Ahora, teniendo en cuenta que yo no soy un científico, esto no lo he estudiado y no lo he comprobado, es solo una creencia. Y me quedó con la duda, ¿qué diferencia sería del estrés con el burnout? El estrés es un síntoma. El burnout es un estado general de estrés llevado por la autoexigencia. Es algo sumamente acotado, medible. En cambio el estrés es como un dolor de cabeza, es un indicador de que algo más sucede. El burnout básicamente es el primo chico de la depresión. Ignacio Fuard, ¿qué respondieron cuando les preguntaron que ennia o comunidad indígena se sentía identificado? Yo respondí que ninguna. En verdad no tengo ninguna relación con, si no la conozco, no puedo identificarme con ella. Yersan Huesa me pide, ¿podrías hacer un video ligado al diseño con el paso a paso de tu proceso creativo? Sí, podría hacerlo, pero mi proceso creativo básicamente es el proceso proyectual, basado en el método científico. Es un problema, levantas una hipótesis, la pruebas y haces cambios o mejoras. Como proceso artístico de diseño no tengo, porque no creo que el diseño sea arte. Sí, soy de ese tipo de diseñador. Kuni Gaete, quería preguntarte dónde compraste paraguas de Katana. Se lo mandé a pedir a un amigo que viajó a Estados Unidos y que tuvo muchos problemas en la aduana al tratar de devolverse con la Katana. Y lo compré en la tienda ThinkGeek, ThinkGeek.com. Y Josefa Morgendorfer, ¿cómo te vio en el colegio? ¿Qué materia te gustaba más? Para ser bien honesto, en el colegio me iba pésimo. Era el típico alumno del 4 y en el 5 más o menos, por la sencilla razón que no estudiaba. Solamente me quedaba con lo que entendía en clases. Y las materias favoritas, al principio era música, pero en la media como que al fin entendí matemáticas. Como que la asignatura más interesante era física. De hecho, tomé el lectivo físico. De vuelta a ti, somos el pasado. Por favor, no tomes tanto que la caña está piola, pero dañina. Gracias. Tranquilos, a hacer futuro. Estamos aquí súper relajados, cortándonos film. Un gallero. El sesgo, el sesgo de la filmación. Pero, y bueno, así, lo sé por qué nos preguntamos, pero nos preguntamos esas cosas. Lo que mi yo del pasado está tratando de decir es que el sesgo de confirmación es una forma bonita de decir que nuestro cerebro, o sea, nosotros, creemos lo que queremos creer. Nuestro cerebro es una máquina de crear significado. Estamos creando creencias todo el día. No porque uno lo crea, tiene que ser cierto. Y no por eso tengo que irme a la pelea con todos. Eso fue el episodio de hoy. Gracias, sauce del pasado, por la caña. Qué mierda de tipo, el sauce del pasado. Y Josefa Morgendorfer. Josefa Morg... Y Josefa... El de los amados.